Bienvenidos, acá estamos con Nicolás Pérez para otra sesión de charla de lo que hemos dado en Llamar Diálogos. Mi nombre es Gustavo Romero y hoy vamos a hablar un poco sobre mecánica cuántica. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dispuesto a charlar sobre el tema y bueno, veremos qué sale. Muy bien, es uno de los temas que nos han pedido ya en repetidas ocasiones que charlemos. Es un tema extremadamente vasto, por supuesto vamos a tocar solamente algunos aspectos de la mecánica cuántica y de sus problemas. Es una teoría física la mecánica cuántica, es una teoría física compleja y acaso por eso aparece utilizada de las formas más insólitas muchas veces y también en los ámbitos más variados, ¿no? Así es que oímos hablar a veces de coach cuánticos o de chamanes cuánticos o de adivinos cuánticos o de Dios sabe qué más. Ya en un rato vamos a hablar un poco de esas cosas. Pero como para abordar el problema, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito, Nicolás, cómo vos que sos una persona formada en la filosofía, te acercaste por primera vez a la mecánica cuántica, cómo empezaste a estudiar cuestiones relacionadas con la mecánica cuántica y cómo ha sido tu experiencia al enseñar mecánica cuántica y problemas filosóficos de la mecánica cuántica. Bueno, como dijiste, claro, desde la filosofía es un camino distinto porque generalmente uno estudia, digamos, por el lado de la física y llegas a la mecánica cuántica. En mi caso, la formación mía es filosófica, pero siempre acercada a la ciencia porque estudié también química, pero sobre todo cuando comencé a entrar a la mecánica cuántica, bueno, uno entra desde la divulgación primero, ¿no? Y la divulgación tiene sus problemas, que lo vamos a ver. Entonces va formándose como una primera aproximación a la mecánica cuántica y con el tiempo ya la divulgación no satisface esos problemas, no satisface la curiosidad que uno tiene. Entonces va a tener que estudiar ahora sí, en serio, mecánica cuántica, de los libros de texto, aprendiendo un poco de matemática, un poco de física. Y entre eso va formándose. Pero un filósofo, en el caso mío, necesita una formación, por supuesto, en física y en matemática, pero no a un nivel tan, digamos, de detalle, porque si no, no tiene tiempo para hacer filosofía. Digamos, uno no puede vivir tantas vidas. Entonces, hay más uno que tiene que, además de eso, tiene que enseñar otros temas que no sean solamente filosofía y epistemología, sino que enseña otros temas para poder vivir. Pero sí se necesita esta formación. Y lo que me pasaba a mí era lo siguiente, ¿no? Que a veces, por mi formación de filósofo, cuando yo enseñaba, me miraba mal. No sé si es que se pasó o al revés, que desde la física, al hacer filosofía, te miraba mal, como diciendo, ¿y por qué me viene a hablar de filosofía si es física? Bueno, a mí me pasaba lo opuesto, ¿no? Que cuando hablaba de física... Claro, precisamente cuando yo era estudiante de física, solía hacer, y en las clases de mecánica cuántica, preguntas de trasfondo filosófico, ¿no? De la interpretación de la teoría. Y me sacaban a las patadas. Me decían, bueno, no, pero eso no me lo tiene que traer acá, eso no es completamente irrelevante. Y yo lo único que quería era entender un poco mejor lo que me estaban diciendo, ¿no? Que simplemente era un formalismo matemático, sin más. Claro, ibas a... Aparte, seguramente si preguntabas eso en clase, el profesor no estaba lo suficientemente capacitado como para responderte a esas preguntas. Entonces era como un incordio, digamos, a la clase. Pero en mi caso sucedía que, digamos, me miraba mal como filósofo. Entonces estaba este tema de la autoridad, ¿no? Como si fuera que uno, si no tiene un título de grado, no puede hablar de X tema, digamos. Y la otra cuestión que me pasaba era, bueno, el luchar contra las malas interpretaciones. Gente que iba a escuchar un curso de ciencia que por ahí daba, esperando encontrar estas cuestiones, ¿no? Xamánicas, estas cuestiones místicas. Y cuando se encontraba que era un curso que hablaba sobre la distribución de la radiación del cuerpo negro. Entonces la gente empezaba a mirar como diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con mecánica cuántica, no? ¿Qué tiene que ver con la conciencia, con lo místico, con cambiar la realidad? Y me está hablando de un señor que habla sobre la distribución de la radiación del cuerpo negro. Entonces, generalmente, estas cuestiones estaban presentes en casi todos los cursos que hice sobre mecánica cuántica o física en general, si me tocaba otra parte, ¿no? Entonces, siempre es, por un lado, venir desde la filosofía, que era mal visto por los que venían desde la parte de las ciencias más duras. Y del otro lado, gente que quería escuchar algo que yo no le daba. Entonces, muchas veces me decían, haz el curso invitándolos a que haya una especie de, no sé, de iluminación, como para que entren y, bueno, los sorprenda con otra cuestión, digamos, cómo engañarlos con respecto a que van a encontrar algo que no van a encontrar. Pero una vez estando adentro, ya está. Van a tener que comerse la ciencia. Permitime hacerte una pregunta. Vos mencionaste que al principio leíste algunos libros de divulgación, ¿no? Sobre la mecánica cuántica. ¿Qué libros fueron? ¿Cuál fue tu experiencia? A ver cómo se compara con la mía, que también empecé leyendo libros de divulgación, ¿no? Bueno, había una colección de Salvat, que se llamaba, algo de, que eran unos libritos rojos, una colección de bolsillo que era de Salvat, que los libros rojitos eran sobre física. Y había otros libritos que eran verdes, que eran de biología, y así se vivían como... Y ahí, bueno, estaban varios autores que yo leí. Paul Davis, por ejemplo. Leí muchos libros de Paul Davis. Hay un libro que me gustaba mucho, que era de James Treffill, que era de los átomos a los quarks. Un libro que leí también varias veces. Los libros de Mujay Gelman, el quark y el jaguar. Porque esos libros eran un poquito más específicos sobre la mecánica cuántica. ¿Qué otros libros, de acuerdo de la época? Esos libros de Salvat, sabés que yo me acuerdo, bueno, ya salieron cuando yo era, yo era un poquito más grande, cuando yo ya estaba recibido. Algunos eran muy buenos, como el que mencionaste de Treffill, de los quarks. Hay uno de Paul Davis, en esa colección que es asombrosamente malo, sin embargo. Algo así como La Mente de Dios. La Nueva Física y la Mente de Dios. Exacto, La Nueva Física y la Mente de Dios. Un asombroso conglomerado de ideas incorrectas acerca de básicamente todo. Lo cual es algo muy notable para un solo libro. Recuerdo que ese es uno de los libros que vinieron casi al final de la colección. El primer libro, la colección arranca con el libro que se llama El Universo Desbocado, de Paul Davis. También de Paul Davis, que es bueno ese libro. Claro, por eso digo que los primeros libros eran buenos, como este y otros más que sacó Davis. Pero los últimos, es como que ya, bueno, se le agotó, digamos, la paciencia y empezó a escribir cosas para ganar el premio Templento, ¿no? El premio que le dan a los que favorecen a la religión. Pero bueno, los primeros libros eran bastante interesantes, ¿no? Creo que leí algún libro de Hawking, pero Hawking no hablaba de mecánica cuántica mucho, pero sí lo leí cuando era muy chico. Bueno, La Brevia Historia del Tiempo, Pequeños Universo y Ojeronero, algo que se llamaba El Otro. Y había uno que se llamaba La Estructura o La Naturaleza del Espacio-Tiempo, que era bastante técnico. Sí, ese es un libro junto con Roger Penrose. Exactamente. Es de las pocas cosas buenas que escribió Hawking en temas de divulgación. Sí, sí, lo recuerdo ese libro. Claro. Mi experiencia era, bueno, yo me formé en divulgación con una generación anterior a esa, o sea, con libritos como, por ejemplo, 30 años que conmovieron a la física de George Hamow, que cuenta desde el punto de vista de un protagonista cómo fueron, digamos, las décadas del 20, el 30 y en principio de los 40, donde nació la mecánica cuántica vista por un insider, ¿no? Y tiene anécdotas maravillosas ese libro. También me acuerdo de un libro de Pascual Jordan, del Fondo de Cultura Económico, que se llamaba La Física del Siglo XX, que también Pascual Jordan junto con Heisenberg y Born fue uno de los autores del primer gran paper de mecánica cuántica, ¿no? El paper de la mecánica cuántica de las matrices publicado antes del paper de Schrödinger. O sea, esos yo creo que fueron, en mi caso particular, los que más me influyeron. Y después todos los libros que vos mencionabas de la colección Salva, que la mayoría los tenía, y muchos de ellos todavía los tengo, los fui leyendo ya una vez que creo que eso ya salió, ya siendo estudiante avanzado, yo estando recibido. Y bueno, eso fue un poco la forma, seguramente me estiré olvidando de algunos libros más, pero leí mucho, leí mucho, mucha divulgación, porque yo me aproximé a la literatura mucho más chico. O sea, yo los primeros libros que leí fueron de literatura y de filosofía. Y la ciencia comenzó un poquito más adelante. Y cuando leí ciencia, dejé de leer todo. O sea, y solamente leí ciencia. O sea, divulgación y demás, digamos. Filosofía comenzó un poquito más adelante. Pero lo interesante es que algún día lo charlaremos sobre el tema de literatura. Yo dejé de leer literatura y comencé a leer hace poco de nuevo. O sea, tuve como una brecha casi de 30 años de literatura. Porque había leído tanto, había leído tantos autores, que llegó un momento que ya me empezó como a repetirse. Como que yo no encontraba lo que ya había leído. Me pensaba que era mejor que lo que tenía ahora y no podía nunca lograr esa dicha antes. Entonces empecé a leer ciencia, filosofía, otra cosa. No sé si a vos te habrá pasado algo de eso con alguna parte, digamos. Sí, mi experiencia es muy similar. Yo me empecé formando con literatura, con ensayo también, pero ensayo de tipo literario. Me refiero, ensayo, digamos, como de los moralistas franceses, cuestiones por el estilo de los moralistas ingleses. Y después recién llegué a la divulgación científica y después recién llegué a la ciencia. Entonces a partir de ahí ya se comenzó a formar una visión. Y entré a esta idea de mezclar la filosofía y la ciencia. Vos sabes que aquí en Santiago del Estero, como el resto del país, me parece, la filosofía está unida a la religión o está unida a ciertas tradiciones que no son tradiciones científicas. Y generalmente está peleada con la ciencia. Y entonces estudiar en ese ambiente era casi un paria, ¿no? La idea de alguien que estudia filosofía, pero a la vez con una visión, digamos, científica, era un paria. Y sigo siendo un paria, digamos, por más que hoy en día esté en esta tradición. Pero no sé si hay otro. Creo que soy el único que está en la tradición aquí en Santiago del Estero, ¿no? Así que algo hice, pero es muy difícil cuando desde la academia no hay ninguna oportunidad para hacer eso. De hecho, todas las conferencias o los cursos que di sobre mecánica cuántica o relatividad los di en facultades que no eran de filosofía, de agronomía o de ingeniería, pero nunca de filosofía, ya que y a todas mis conferencias no he oído nunca a nadie que estudiara filosofía. O sea, iban de ingenieros, iban matemáticos, pero nunca. Y de ahí es que se me confundían diciendo que a qué ingeniería pertenecía yo. Cuando terminaba de dar la charla me venían a decir en qué ingeniería. Bueno, le tenía que decir que no, que hacía filosofía y ahí se decepcionaban, ¿no? Sí, mi experiencia es parecida. No te creas que es muy diferente el ambiente aquí. Realmente yo, en general, cuando doy cursos de filosofía, jamás asiste, al menos en la Argentina, gente de la carrera de filosofía, ¿no? Asiste gente de todo un espectro muy, muy amplio, pero prácticamente nunca ha asistido nadie de filosofía. Hay una formación profundamente anticientífica, lamentablemente. Yo creo que no es una cuestión única de Santiago del Estero, del interior del país, sino de todo el país. Y hasta me animaría a decir de toda Latinoamérica, ¿no? Quizás Brasil no tanto, quizás en Brasil no tanto. Es así. Entonces, bueno, siendo ese panorama no me queda otra que ser el primero y nada más. Y bueno, a partir de ahí, ver qué se podía hacer, ¿no? Y a partir de ahí comencé a dar estos cursos, a charlas, y se acercaron bastante porque también hay una especie como de rechazo desde el otro lado, ¿no? La idea de que los ingenieros, los matemáticos, los físicos, tienen como un rechazo también a la filosofía por esta cuestión de que la filosofía es política o es cultura, pero nunca puede ser ciencia. Entonces, uno tiene que estar siempre siendo pari en los dos lugares, digamos, porque si hablaba sobre ciencia, los de ciencia me miraban mal. Y si hablaba de ciencia en filosofía, los de filosofía me miraban mal. Entonces tenía que estar como así, pendulando, digamos, entre esas dos incomprensiones, digamos. Pero bueno, creo que algo se puede hacer y la idea es hoy en día charlar sobre eso, ¿no? A vos te debe pasar lo mismo, pero me parece que al ser físico, la gente física va a escucharte con un poco más de atención. Pero bueno, por eso la idea mía es nunca decirle que soy filósofo. Me presento como un ingeniero civil. Es decir, como una especie de superhéroe, ¿no? Como un Superman que se saca, se pone a los anteojos y se transforma en Clark Kent y se disimula entre los humanos. Justo ayer vi Kill Bill 2 de nuevo y recordaba toda la mitología de Superman que ahí desarrolla, bueno, Tarantino en boca de David. Excelente, sí. Pero bueno, no me quiero ir de tema, por eso la volvamos a la mecánica, a la mecánica cuándo. Bien, podríamos empezar haciendo una caracterización. Yo haría una caracterización que tiene que ver más con un trasfondo filosófico, como para que se entienda las malas interpretaciones que vamos a tocar, que tiene que ver con que la mecánica cuántica nace como teniendo de fondo, digamos, una filosofía que estaba de moda en esa época, que era la filosofía llamada el positivismo lógico o el neopositivismo. Recordemos en los comienzos del siglo XX, ¿no? Ahora, el neopositivismo y el positivismo lógico tenían tradiciones un poco más antiguas, por ejemplo, las tradiciones del empirismo. Y en el empirismo encontramos algunos autores como Hume, Kant, Berkeley un poco más atrás, y para los científicos era muy importante Ernst Mach, ¿no? Esta filosofía de Mach que había aprendido mucho en la ciencia de la época. Incluso Albert Einstein, en 1905, estaba muy influido por este pensamiento de Mach y de Hume y de otros pensadores que los llevó a la relatividad especial, ¿no? Pero después Einstein cambiaría de opinión y sería justamente la pata realista de la discusión con los primeros creadores de la mecánica cuántica. Entonces, uno de los pensamientos que tenía de trasfondo esta filosofía positivista tiene que ver con el fenomenismo, ¿no? El fenomenismo es la idea de que la ciencia debe reducir todos sus enunciados a enunciados de tipo, digamos, que se reduzcan a los sentidos, ¿no? A aquello que se pueda ver, digamos, que se pueda comprobar, lo que se llama un observable. Y esto tiene mucho que ver con la postura que adoptaría Bohr y compañía con respecto a la mecánica cuántica. Y el otro tema tiene que ver con la cuestión esta de que el objeto y el sujeto no estarían separados, ¿no? Lo que daría después la idea de la interpretación de Copenhague, vamos a llegar. Pero, por ejemplo, la mecánica cuántica crece en esa cultura de neopositivista y de ahí que muchos de los fundadores de la mecánica cuántica tienen de fondo esta filosofía, ¿no? Bohr, Heisenberg, Jordán, Bohr y otros, ¿no? Sí, ahí permitime hacer una observación. Fíjate que fue precisamente Mach para quien se creó en Viena la Cátedra de Filosofía y Ciencias Inductivas, ¿no? Y ahí, bueno, Mach desarrolló toda una escuela de filosofía de la ciencia de orientación claramente positivista. El sucesor de Mach fue Boltzmann. Boltzmann falleció, se suicidó en 1906. Y después la Cátedra quedó libre en muchos años ahí en Viena. Y fue precisamente el primer núcleo del Círculo de Viena que estaba integrado por Hans Hahn, por Otto Neurath y por Víctor Kraft, quienes decidieron traer como nuevo profesor de filosofía de las ciencias inductivas a Viena a Mori Schlick. Mori Schlick se había formado con Einstein, era físico originalmente. Schlick había hecho también trabajos con Planck, creo que la tesis doctoral la dirigió Planck, y convencieron durante una visita que Einstein hizo a Viena de que hiciese una carta de recomendación para Schlick, y eso fue lo que hizo que Schlick llegase a Viena como el nuevo profesor titular de filosofía de las ciencias inductivas. Y alrededor después de Schlick es que se armaría el segundo Círculo de Viena que se quedaría en lugar al neopositivismo, que tendría a su vez una fuerte influencia en los fundadores de la mecánica cuántica que son los que vos mencionaste. O sea, básicamente en Bohr, en Max Born, en Pascual Jordan, y sobre todo en Heisenberg. Heisenberg tenía abiertamente una actitud neopositivista. Y también hay un filósofo de la ciencia que era físico, que fue el sucesor del propio Einstein en la Universidad Alemana de Praga cuando Einstein dejó la cátedra, que fue Philip Frank. Y Philip Frank también publicó varios libros de los primeros que hubo sobre interpretación de la mecánica cuántica, mientras ésta se estaba haciendo, que realimentaron un poco con los propios físicos que iban construyendo la teoría esta interpretación positivista. O sea, que no todos, como vos muy bien señalás, adoptaron, porque ni en Francia Luis de Broglie, ni Albert Einstein, ni Schrödinger serían partidarios de una interpretación subjetivista y positivista de la teoría. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces, diría que podemos dividir, digamos, a la mecánica cuántica, no a la teoría, pero sí al fenómeno de la mecánica cuántica, en dos conjuntos de enunciados, que son los enunciados que tienen que ver con el formalismo matemático, que son los enunciados intrínsecos de la ciencia, y otro conjunto de enunciados que tienen que ver con los enunciados interpretativos, que son justamente producto de una filosofía, de un punto de vista filosófico. Lo que sucede es que las personas cuando leen, sobre todo en libros de divulgación que son un poco flojos de papeles, confunden estos dos conjuntos de enunciados. Digamos, piensan que los enunciados interpretativos, que son los enunciados que intentan averiguar sobre cómo es la realidad, pero con una base filosófica, son enunciados que pertenecen a la física, que pertenecen a la ciencia, y entonces esos son los que divulgan y son los que las personas después, cuando van a los cursos, creen que eso forma parte sí o sí, o que forma parte del entramado, digamos, científico de la teoría, sin saber que son posiciones filosóficas sobre la interpretación. Eso creo que se dio en otras teorías, ¿no? En la relatividad también se dio, pero mucho menos. Creo que la mecánica que aguantía es la primera gran teoría que tiene tanta diferencia entre un formalismo matemático, que se puede discutir, digamos, sobre la ciencia, y con su interpretación, ¿no? ¿Qué te parece vos? ¿Por qué hay tanta diferencia entre una y otra? Digamos, ¿por qué la mecánica cuántica tiene esta cuestión? Yo creo que la razón fundamental es que la mecánica cuántica es la primera gran teoría fundamental, me refiero a una teoría como fundamental, cuando no se deriva de otras teorías más básicas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, para dar un ejemplo, la termodinámica no es una teoría fundamental, porque uno la puede derivar de la mecánica estadística, y la mecánica estadística misma no es una teoría fundamental porque la puede derivar de la propia mecánica cuántica. Pero hasta ahora la mecánica cuántica no se deriva de ninguna otra teoría, de una teoría fundamental de la naturaleza. Pero claro, es una teoría que trata de fenómenos que están completamente apartados del mundo de la experiencia cotidiana, de la experiencia que nos revelan nuestros sentidos. Entonces, muchos de los fenómenos de la mecánica cuántica, a los primeros experimentadores en el ámbito de estos fenómenos, los dejaban perplejos, ¿no? Entonces, interpretar esos fenómenos a veces puede resultar extremadamente complicado, sobre todo si se intenta hacer desde una visión clásica, o sea, de una física que ha estado informada por el sentido común, esencialmente. Por ejemplo, la mecánica clásica o la termodinámica básicamente coinciden en sus conclusiones acerca del mundo con, digamos, nuestras intuiciones y nuestro sentido común, ¿sí? O sea, si tenemos un cuerpo caliente y lo dejamos arriba de la mesa, ese cuerpo se va a enfriar, ¿no? Eso nos choca a nuestras intuiciones basadas en la experiencia. Ahora, en la mecánica cuántica hay una enorme cantidad de fenómenos que simplemente nos dejan perplejos, no los podemos encajar en nuestra concepción formada por el sentido común acerca del mundo. Y ahí que empieza a haber toda una serie de cuestiones interpretativas que, digamos, quedan sujetas a amplias discusiones de qué está hablando realmente la teoría. Yo creo que la mecánica cuántica fue la primera teoría donde las personas que la hacían podían realizar predicciones que se cumplían en el laboratorio pero no estaban muy seguros acerca de qué estaban hablando, o sea, de cuál es el tema del cual realmente estaban haciendo referencia con sus predicciones. Y bueno, eso dio lugar a discusiones que no se han detenido al día de hoy, que probablemente en la segunda parte de esta charla trataremos de ilustrar un poco, ¿no? De ilustrar, bueno, un poco a quien nos oye y a nosotros mismos acerca de ellos. Entonces podríamos decir que el ser humano no basta, digamos, no se basta solamente con, digamos, con un formalismo matemático que cierre, que funcione, que incluso sea exitosa, porque la mecánica cuántica es una teoría quizás la más exitosa de la historia, sino que necesita formarse una imagen mental, una especie de representación sobre la realidad. Y esto hace de que, al no tener tanto asidero en la intuición, al no poder uno imaginar lo que antes podía imaginar fácilmente, lo lleva a interpretar de una manera que, bueno, veremos que no siempre va a ser correcta, ¿no? Entonces, incluso esa transición de la mecánica clásica a la cuántica ha importado una serie de conceptos y términos que son ilustrativos, pero que en realidad no están logrando, digamos, dar con la verdadera condición que tienen los referentes de la mecánica cuántica, pero que se siguen utilizando porque son imágenes poderosas, imágenes que han sido, que estamos acostumbrados, digamos, a pensar en ellas, ¿no? Y si las sacamos quizás nos quedamos sin nada a la hora de pensar. Toda esa transición que se fue dando en esa época, y que es natural que se haya dado, tocarlo hoy en día, después de más de, o casi 100 años, digamos, de su creación, parece como que hay un atraso con respecto a esa cuestión, porque yo entiendo que uno puede tener ese problema 100 años atrás, pero no 100 años después, en donde se supone que ha pasado tanto tiempo para uno poder despejar esas dudas con respecto a cómo tomamos las representaciones que nos dan la mecánica cuántica. Sin embargo, en los libros de texto sigue estando la misma manera, o sea, sigue estando la forma original en la cual ha sido interpretada, que es la interpretación de Gopenaig, aunque había otras en la época, pero es la que ha triunfado, y hoy en día se sigue enseñando esa misma forma de interpretación. Es como que filosóficamente hemos atrasado 100 años, como que no pudimos avanzar desde esa interpretación. Yo creo que ahí, por primera vez, en la historia de la ciencia, con el desarrollo de la mecánica cuántica, se dio un conflicto, que es el siguiente. Hasta entonces la gente, cuando hacía investigación científica, lo que buscaba era entender, entender la naturaleza, entender cómo funciona el mundo y por qué es de esa manera y no de otra manera. Cuando los primeros, digamos, pioneros de la mecánica cuántica empiezan a encontrar el formalismo y empiezan a lograr hacer predicciones exitosas, se encuentran con un dilema que es que no pueden entender lo que está pasando en términos de cómo están ellos acostumbrados a pensar, o por lo menos cómo estaban acostumbrados a pensar en ese momento. Entonces toman de la filosofía imperante en la época una decisión que es renunciar a entender y quedarse con describir. Esencialmente la posición del positivismo de respecto a la mecánica cuántica es que en el fondo no hay nada que entender, hay que simplemente describir y predecir y nada más. Entonces, por primera vez se dio esa situación y esa situación fue la que quedó plasmada en los primeros libros de texto, los libros famosos de los cuales aprendieron generaciones de estudiantes de física que después serían a su vez profesores. En el libro de Von Neumann que es del año 32, en el libro de Dirac del año 30, creo que la primera edición es del 30 o del 31, que son, digamos, los grandes libros formadores de la mecánica cuántica que tienen esa interpretación, esa interpretación donde están los observadores, donde lo que se busca es describir y donde no se habla en términos de lo que Kant llamaba la cosa en sí, no hay un interés de tratar de llegar al fondo de la realidad, hay un interés, por supuesto, en hacer una descripción exacta, lo más exacta posible de los fenómenos. Y yo creo que eso formó a generaciones de físicos y se refleja aún en muchos de los libros que hoy en día se utilizan en las universidades como el libro de Cuentanucci y otros, ¿no? Claro, esa posición que estabas describiendo se la conoce como el instrumentalismo, ¿no? La idea de que uno puede y debe, en este caso, hacer ciencia como un, digamos, un aparato de cálculo que funciona, pero que no intenta describir la realidad. Recuerdo la lucha que tuvo en la Edad Media, por ejemplo, el Cardenal Belarmino con Galileo, cuando intentaba, digamos, pasar la teoría de Galileo, no como una teoría que describiese la realidad, sino como una teoría instrumentalista, justamente como una teoría que simplemente era más sencilla para el cálculo, algo que también Copérnico lo sufrió con otro, creo que con otro cardenal, no me acuerdo de cómo se llamaba en este momento, que también, no, con Andrío Osiander, era, en el caso de Copérnico, que también hacían pasar la teoría de Copérnico y la teoría de Galileo como simplemente algo que ayudaba al cálculo, algo que mejoraba el cálculo, pero que no describía la realidad. Entonces, en esta lucha entre los instrumentalistas, por un lado, en este caso, por parte de la Iglesia, y la ciencia que representaba tanto Copérnico como Galileo, sin embargo, en el siglo XX vuelve con mayor fuerza esta posición instrumentalista y termina ganando, o sea, termina poniendo del lado de la Iglesia, digamos, Bor y compañía, están del lado de la posición de la Iglesia en contra de Galileo y de, por ejemplo, Copérnico en este caso, ¿no? Y Popper lo describe muy bien en conjeturas y refutaciones a esto y termina diciendo, la guerra la terminó ganando el cardenal Belarmino sin disparar una salva más, diciendo, Bor y compañía lograron lo que Belarmino no logró en la Edad Media, que es condenar a la ciencia a ser simplemente un mero instrumento de cálculo, ¿no? Y esta cuestión, si bien aquí tenemos a unos contendientes, pero hay otros contendientes, como vos dijiste, Einstein, Schrodinger, De Broglie, que no se dejaron convencer por esta teoría y fueron los que propusieron una manera realista de interpretar la realidad justamente de entender que la ciencia describía algo y no solamente calculaba. Sería bueno hacer una especie de filiación de la posición que tenía Bor y compañía, que era justamente la que estaba en el positivismo, en el neopositivismo, con algunas cuestiones que han sido planteadas antes por los filósofos para que se entienda por qué Bor tenía esa posición. La interpretación de Copenhagen de Bor más o menos decía en su núcleo central que la ciencia, en este caso la mecánica cuántica, no trataba de un fenómeno objetivo físico, sino que había una especie de conexión entre el observador y el sistema físico a medir, digamos, como una especie de mixtura entre los dos. Ahora, esta postura no es nueva, esta postura ya la había revisado Kant en Crítica de la razón pura. En este librito lo que Kant quería mostrar era que tanto el sujeto como el objeto formaban una interconexión y que en esa interconexión se daba el conocimiento, pero el conocimiento era un conocimiento del fenómeno, justamente por eso la idea del fenomenismo. Ahora, conocer la realidad, lo que Kant llamaba cosa en sí, no era posible para Kant porque la cosa en sí era un objeto que no podía ser accedido a nuestro conocimiento ya que nuestro conocimiento solamente se formaba por la interacción de sujeto y objeto. Entonces, esta idea de que hay una interacción entre el observador, digamos, en el caso de la física y el sistema es lo que lleva a esta posición, posiciones que también han sido alimentadas por Marx y otros filósofos posteriores a Kant. En la formalización precisa o pertinente a la física del siglo XX del fenomenismo, Bohr da su postura en como Italia en 1927 de lo que se conoce justamente como la interpretación de Copenhague por él porque Bohr era danés entonces la capital de, digamos, Dinamarca es Copenhague y Bohr lo que lo que lo que intenta este explicar es lo que él llama el colapso de la función de onda con la idea esta de que si la función de onda que es la estructura dinámica de la teoría cuántica la función de onda explica o tiene como referente a una serie de, digamos, de combinatoria de estados de un sistema como a partir de esa combinatoria de estados de un sistema se llega a un único estado digamos que tiene valores precisos y lo que él intenta decir es que se produce lo que se llama el colapso de la función de onda esa sería una de las interpretaciones que él da y la otra es el principio de complementaridad o sea el principio de complementaridad tiene que ver con esta idea de que hay aspectos hay experimentos que revelan un aspecto que tiene una semejanza de digamos de los referentes de la mecánica cuántica que se asemejan a partículas y hay otro tipo de experimentos que parecen comportarse como ondas siendo que partículas y ondas tienen una descripción de tipo clásica entonces como tienen esta especie de dos tipos de presentación Bohr lo que dice es que el principio de complementaridad diría que nosotros debemos justamente mostrar digamos que estas facetas que muestra la física deben ser unidas bajo este mismo principio y aceptar que se comporta de esta manera porque los experimentos lo dicen entonces Bohr incluso llega a decir que el electrón podría no existir si es que no es medido diciendo a nosotros no nos interesa cómo es la realidad sino solo cuando medimos y cuando se mide cómo se comporta la realidad todo esto tiene bases incluso en Berkeley recordarás la teoría de Berkeley ser ser percibido la idea esta de que solamente existe algo cuando uno lo percibe esto vuelve en la tradición esta del instrumentalismo de hecho en Bigner llega Bigner llega Eugene Bigner un físico un poquito posterior pero que también contribuyó mucho a la mecánica cuántica va incluso más lejos que Bohr y llega al solipsismo absoluto o sea llega también como Berkeley a postular que lo único que existe es la mente humana que es la que va generando la realidad a través del colapso digamos que provoca en esas supuestas funciones de onda que colapsarían cuando son percibidas o son creadas por la mente humana ser es ser percibido exactamente ahora lo interesante es pensar que esta posición filosófica nos hace vuelve a meter al ser humano como centro de la realidad ya dijimos aquí en otras charlas que de a poco con ciencia y con filosofía fuimos como expulsando al ser humano fuimos sacándolo del centro del universo luego fuimos sacándolo de los seres más importantes a ponerlo entre los animales incluso lo sacamos de la idea de que tiene libre vedrío y que puede decidir todo de manera consciente y sin embargo aquí en este caso con esta filosofía vuelve a depender la realidad de un ser humano o sea vuelve a depender la realidad de un ser consciente que necesita fundar o crear la realidad con lo cual sería interesante preguntar qué pasó con la realidad antes de la existencia del ser humano o no existía o comenzó a existir de repente es algo interesante de preguntar entonces esta interpretación que vamos a tocarle de a poquito en adelante en algunos puntos importantes de la teoría lo vamos a hacer pero antes de eso quisiera que precisaras de una manera sucinta cuál sería la verdadera mecánica cuántica cómo podías explicar qué es exactamente la mecánica cuántica bueno yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la teoría de la mecánica cuántica es hoy por hoy la teoría fundamental de la materia en la física o sea fundamental como dije antes significa que de momento al menos no puede ser reducida a teorías más básicas eso digamos la teoría fundamental para el comportamiento de la materia a bajas energías digo ¿por qué? porque si nos vamos a energías más altas ya la mecánica cuántica deja de valer es reemplazada por primero lo que se llama la mecánica cuántica relativista que fue formulada originalmente hacia 1927 28 por Paul Dirac y después por la teoría cuántica de Campos que es la versión digamos más general de la mecánica cuántica y es la teoría que se piensa que es la teoría correcta para describir la materia básicamente la teoría cuántica de Campos en principio puede describir todo lo que existe excepto el espacio-tiempo todas estas teorías tanto la mecánica cuántica como la teoría cuántica de Campos son teorías que presuponen la existencia del espacio-tiempo y se formulan sobre el espacio-tiempo en el caso de la mecánica cuántica sobre un espacio-tiempo que es Euclido es el de Galileo es el mismo espacio-tiempo de la teoría de Newton la mecánica cuántica relativista bueno es el espacio de Minkowski pero en ningún caso la teoría cuántica trata en forma cuántica el propio espacio-tiempo el espacio-tiempo es independiente de la mecánica cuántica y la mecánica cuántica necesita el espacio-tiempo entonces bueno ¿de qué se trata esta teoría de la mecánica cuántica? como vos bien señalaste toda teoría tiene dos aspectos uno es el formalismo matemático y otro es la interpretación de ese formalismo yo como físico y como filósofo también pienso que la función de una teoría física es representar lo más fielmente posible la realidad entonces hago una interpretación realista de la mecánica cuántica pienso que la mecánica cuántica nos está describiendo nos está mostrando nos está representando lo mejor que podemos cómo es el mundo a una cierta escala que es la escala de fenómenos que se denominan cuánticos que no necesariamente son microscópicos puede haber fenómenos cuánticos a escalas macroscópicas también como los superfluidos o incluso una estrella de neutrones una estrella que tiene una masa aún más grande que la del sol 1.4 masas solares sin embargo es un objeto que esencialmente se describe utilizando la mecánica cuántica entonces ¿qué es lo característico de esta teoría? bueno primero se supone que hay objetos en el mundo en la realidad que vamos a llamar para darles algún nombre como sistemas cuánticos y esos sistemas cuánticos como cualquier otro existente tiene propiedades esas propiedades son los modos de ser de esos objetos que no tienen por qué tener ninguna similitud con las propiedades que tienen otros objetos que conocemos en otros ámbitos como una manzana como un planeta como un libro sobre mi mesa que son objetos clásicos entonces la teoría de la mecánica cuántica lo que hace es asignarle al conjunto de las propiedades de esos objetos lo que llamamos el estado del sistema una función una función que se llama función de onda la famosa función de onda que es una función compleja que se define sobre el espacio tiempo que pertenece a un espacio de funciones cuyo nombre es espacio de Hilbert es un espacio funcional un espacio que tiene infinitas dimensiones simplemente un objeto matemático un espacio de Hilbert entonces por un lado tenemos esa función donde están las características que definen las propiedades de los objetos pero luego tenemos un conjunto de operadores que se aplican sobre esas funciones cada operador representa una propiedad individual del sistema cuántico mientras que la función de onda representa el estado cuando se aplica el operador a la función lo que se obtiene es un número real que se llama el autovalor de ese operador y ese número real va a representar una cierta probabilidad de que la propiedad que es descripta por el operador sea efectivamente la propiedad del sistema cuántico en cuestión por ejemplo si el operador es el operador del impulso el momento que tiene el sistema cuántico nosotros conocemos la función de onda aplicamos el operador a la función de onda y podemos calcular cuál es la probabilidad de que el momento tenga un determinado valor por ejemplo que el momento valga tanto la probabilidad es tal las predicciones que hace la teoría son en principio predicciones probabilísticas los sistemas cuánticos tienen probabilidades de estar sus propiedades en ciertos valores puntos crucial es cómo determinar cuál es esa función de estado donde está digamos la información de cómo se comporta el sistema cuántico para determinar la función de onda lo que se hace se resuelve una ecuación que es la ecuación dinámica de la teoría que en una cierta formación se llama la ecuación de Schrödinger una ecuación que tiene muchas similitudes con una ecuación de onda formalmente matemáticamente y por eso se habla de la función de onda esa función compleja se le llama función de onda porque la ecuación dinámica que obedece es una ecuación tipo similar en su forma a una ecuación de onda común de física clásica entonces esa ecuación tiene una particularidad que es una ecuación diferencial que es lineal entonces la combinación lineal de soluciones también va a ser solución y eso hace que uno un estado cuántico lo pueda descomponer de una determinada base y pueda digamos tener expresar la misma función en muchas bases diferentes que son combinaciones lineales de funciones todas las cuales son soluciones de la misma ecuación es el famoso principio de superposición que es una de las perplejidades que causa la mecánica cuántica porque permite a los estados cuánticos una condición que es el entrelazamiento uno forma a veces un sistema cuántico ese sistema cuántico permanece con ciertas propiedades comunes a pesar de que uno puede separar las componentes y eso tiene su origen en ese principio de superposición ahora los sistemas cuánticos en sí son sistemas que en principio no son ni sistemas clásicos o sea no son ondas ni son partículas son sistemas clásicos cuánticos per se perdón ahora cuando uno resuelve la ecuación y coloca determinadas condiciones de contorno determinados potenciales para obtener una solución concreta eso básicamente es el equivalente de diseñar algún tipo de aparato o de instrumento o de interacción con la realidad que nos diga cuál es el setup en la realidad en la cual se va a dar ese sistema cuántico y no otro uno resuelve la ecuación y lo que obtiene puede tener alguna similitud en algún aspecto con una solución clásica de onda o sea un comportamiento que aparentemente es ondulatorio o puede tener en otras condiciones un comportamiento que aparentemente es corpuscular lo cual no quiere decir que el sistema cuántico per se sea onda o partícula o sea onda y partícula al mismo tiempo es un sistema cuántico que no es ni una onda ni es una partícula sino que bajo ciertas circunstancias se comporta en algunos aspectos cómo se comportaría un sistema ondulatorio clásico o bajo otras condiciones se comporta cómo se comportaría un sistema clásico que llamamos partícula tipo corpuscular pero per se no es ni una cosa ni la otra y de ahí bueno surgen yo creo un montón de las perplejidades que se suelen asociar a la mecánica cuántica por supuesto el formalismo es muchísimo más complejo esto hay muchísimos aspectos de la mecánica cuántica que no podemos tratar simplemente en un diálogo como este habría que dedicarle mucho tiempo después vamos a poner algunas referencias de artículos y de libros donde se pueden ver estas cosas con mayor profundidad pero simplemente esta muy muy vaga presentación que he hecho creo que da lugar a una serie de preguntas clarificadoras que por ahí vos podés ir haciendo como para que los que nos estén viendo se puedan orientar mejor pero yo esperaba escuchar la conciencia cómo podía cambiar yo mi vida pensando y modificando las cosas y nada de eso lo has dicho entonces si das una charla sobre esto la gente se va a ir inmediatamente porque no puede cambiar su cuenta bancaria con la conciencia eso es interesante porque ahí surge uno de los primeros problemas que es cuál es el referente de la mecánica cuántica porque desde las teorías anteriores a la mecánica cuántica tenían un referente claro sabíamos de qué estamos hablando cuando hablamos de terminámica o de mecánica clásica o de otra parte de la ciencia pero aquí surge un problema ya que en los comienzos de la presentación y de la creación de la mecánica cuántica los distintos físicos que comenzaron a tener todo el formalismo de la mecánica cuántica plantearon distintos referentes vos mencionaste a Erwin Schrodinger él hablaba de la mecánica cuántica como teniendo un referente de onda incluso la función de onda de algún modo dice eso luego vos lo interpretabas de algún modo Schrodinger pensaba que la función de onda la solución de la ecuación que lleva su nombre era esencialmente un campo un campo ondulatorio que existía en el espacio-tiempo cuando uno habla de colapso de la función de onda es el colapso de ese campo que existe en el espacio-tiempo ahora la función de onda es una función compleja compleja en el sentido matemático digamos números complejos no puede describir un elemento de la real lo que está describiendo básicamente lo que es la función de onda es una herramienta que da la teoría para poder a través de los operadores poder estimar las propiedades o los valores de las propiedades de los sistemas cuánticos pero los sistemas cuánticos el verdadero referente de la teoría no es la función de onda la función de onda es un instrumento matemático que aparece en la teoría pero la función de onda a su vez tiene como referente al sistema cuántico el problema es que en el sistema cuántico no tenemos una imagen mental conocemos algunas de sus propiedades porque la teoría nos dice cómo poder calcularlas y hacer un experimento y verificar si esas predicciones son correctas o incorrectas pero el verdadero referente sigue siendo ese sistema cuántico del que no tenemos una experiencia directa y no es la función de onda y entonces otros representantes como de Broglie por ejemplo hablaban que el referente eran partículas no ondas y que la onda guiaba de algún modo esa partícula en algunos en algunos libros por ejemplo Bunge sobre todo en Foundation of Physics o en Filosofía de la Física que es un libro con traducción al castellano el habla de que quizás él dice él propone así como pensando hablando de los referentes él dice quizás no sea el referente un cuantón digamos único sino que sea un conjunto de cuantones los referentes porque hablaba de la digamos de la estadística de estos cuantones o él hablaba incluso de un conjunto de conceptos conceptuales no ni siquiera reales que podrían ser el referente eso abriendo una serie de abanicos para que plantear el problema de justamente cuál es el referente de la mecánica cuántica ahora lo que se podría hacer sería y se ha hecho de hecho es formalizar digamos axiomatizar la teoría para que justamente podamos entender a qué exactamente nos estamos refiriendo cuando decimos A o cuando decimos B y eso podría de algún modo llevar a plantear la idea de que cuál es el verdadero referente de la mecánica cuántica eso me dirás vos cómo está pero lo que sí sabemos es que si uno analiza el formalismo de la mecánica cuántica no aparece en ningún momento ni el observador ni la conciencia humana ni el aparato de medida o sea no hay ningún símbolo matemático que refiera nada de esto con lo cual el agregado que hace Bohr de los observadores y demás son agregados que están fuera de la mecánica cuántica es correcto lo que decís de hecho el propio Bunge hizo una de las primeras axiomatizaciones completas bastante completas de la mecánica cuántica donde diferenciaba claramente los axiomas semánticos de los axiomas que son matemáticos o sea separaba claramente la interpretación del formalismo después en los años 90 a principios de los años 90 Santiago Pérez Bergleafa yo mismo y Héctor Busetich volvimos sobre esas axiomatizaciones y las mejoramos las extendimos a sistemas de muchas partículas y pudimos deducir de un solo sistema axiomático tanto el formalismo de Schrödinger como el formalismo de Heisenberg ambos formalismos son equivalentes representan la misma teoría por medio de dos métodos matemáticos distintos uno con esta ecuación de onda que mencionamos y otro con la ecuación de evolución de los operadores ahora yo creo que en lo que decía Mario al respecto del referente último de la teoría que son estos sistemas cuánticos la cuestión es bueno cuáles son las características últimas de estos sistemas cuánticos el análisis que se debe hacer no debe limitarse solamente a la mecánica cuántica si uno quiere llegar a una conclusión de carácter general ¿por qué? porque la mecánica cuántica como dijimos al principio es la teoría la mejor que tenemos para el comportamiento de la materia a bajas energías pero si nosotros nos vamos a altas energías lo que ocupa el lugar de la mecánica cuántica es lo que se llama la teoría cuántica de campos y la mecánica cuántica se recupera como el límite de bajas energías de esa teoría entonces la ontología no puede cambiar si queremos tener un panorama completo tenemos que en todo el espectro de energía y cuando hacemos eso nos damos cuenta que digamos estas estos cuantones como le llamaba Mario o estos sistemas cuánticos como le llamo yo que tienen propiedades discretas o sea el nombre de mecánica cuántica proviene precisamente de que esos operadores a los que hice mención que dan los valores de las propiedades tienen un espectro discreto en vez de digamos las propiedades poder valer cualquier número real solo pueden valer múltiplos de una cierta constante que es la constante de plano o sea tienen valores discretos la energía la posición el momento el spin no pueden valer cualquier cosa sino siempre son paquetes o módulos de un cierto valor básico el nombre de mecánica cuántica está cuantificada en valores discretos está discretizada ahora cuando uno va a altas energías en teoría cuántica de campo observa algo muy interesante sobre todo cuando analiza qué es lo que pasa con los sistemas de muchas partículas y los sistemas de muchas partículas o de muchos cuantones o de muchos sistemas cuánticos en teoría cuántica de campo son entendidos como excitaciones del campo o sea básicamente uno tiene un campo que llena todo el universo por ejemplo el campo electrónico llena todo el universo y lo que nosotros llamamos electrones individuales esos cuantones o esos sistemas cuánticos los electrones individuales en realidad son excitaciones de ese campo cuántico entonces por ejemplo si tengo 100 electrones tengo 100 excitaciones de el campo cuántico el campo cuántico es uno pero tiene 100 excitaciones ahora esas excitaciones no son cosas de la misma manera que las olas en el mar no son digamos cosas sino son propiedades o perturbaciones en una cosa mucho más extensa que es el mar aquí pasa algo similar con el campo el objeto es el campo y las excitaciones los cuantones o los sistemas cuánticos son digamos perturbaciones a ese a ese campo porque tiene un estado fundamental en el cual no hay excitaciones pero cuya existencia se puede verificar por medio de distintos experimentos como por ejemplo el efecto Casimir y que bueno que cuando uno le va agregando energía van apareciendo estas excitaciones a las que llamamos informalmente los físicos partículas electrones quarks etc ahora esas excitaciones no son lo que se conoce como invariantes relativistas qué significa esa expresión significa que distintos sistemas localizados en distintas ubicaciones del espacio tiempo perciben números diferentes de excitaciones del mismo campo cuántico como pasa por ejemplo con otras propiedades de la física que cambian cuando uno cambia el sistema de referencia no son invariantes bajo el sistema de referencia uno tiende a pensar y esto ya es un principio ontológico que lo que tiene importe existencial es aquello que es invariante bajo los cambios del sistema de descripción de la realidad que yo estoy usando vos y yo no vamos a desaparecer del mundo porque nos describa una persona que pasa volando en un avión o porque nos describa una persona que está en la habitación de al lado o sea vamos a seguir existiendo independientemente de cualquier representación conceptual que de nosotros se haga lo mismo debería pasar con las excitaciones de los campos cuánticos si son objetos reales y el punto que uno digamos al que uno llega cuando analiza estos problemas ontológicos desde la perspectiva de la teoría cuántica de campos es que eso no es así estas excitaciones dependen del sistema de referencia dependen del contexto espaciotemporal ¿cuál es la conclusión? la conclusión es que lo que resulta invariante es la densidad de energía del campo cuántico y no las excitaciones el número de excitación del campo cuántico de ahí que lo que nosotros entendemos por electrones por quarks etcétera en realidad son modos de existencia de esos campos cuánticos y lo que tiene importe ontológico es el campo cuántico en sí ¿a dónde quiero llegar con todo esto? a que el referente último de todas estas teorías hasta donde entendemos la realidad en este momento son esos campos cuánticos el mundo parece estar formado por espacio tiempo y por estos campos cuánticos cuyos modos de excitación son los que nosotros conocemos como sistemas cuánticos partículas electrones etcétera pero esto se conecta con la primera de las de los diálogos que tuvimos cuando hablamos sobre ontología sobre realismo esto se conecta con eso porque vuelve a la cuestión esta de qué es lo que existe verdaderamente y lo que se plantea lo que estás planteando es que lo que existe verdaderamente lo que es lo que se llama lo material digamos es el espacio tiempo y los campos cuánticos digamos porque a partir de ellos se producen las excitaciones que es lo que llamamos partículas entonces es interesante que de algún modo digamos de lo que está hecho la realidad está hecho casi por dos cosas los campos cuánticos y el espacio tiempo es un buen número es un buen número digamos eso es con nuestro grado de conocimiento actual claro hay proyectos de investigación digamos que apuntan tienen como objetivo quizás una simplificación aún mayor el propio Einstein buscaba en su época digamos el único campo cuántico en el cual él podía pensar era el electromagnetismo la electrodinámica cuántica él buscaba de alguna manera que la electrodinámica emergiera de una teoría más compleja del espacio tiempo o sea buscaba que en el fondo todo fuese espacio tiempo y lo que nosotros llamamos digamos campos cuánticos fuesen en el fondo solo modos de ser del espacio tiempo de la misma manera yo estoy diciendo que las partículas son modos de ser de los campos cuánticos esa es una dirección de investigación otra es postular que quizá todo espacio tiempo por un lado y los campos cuánticos por el otro todo eso emerge de algo más básico que todavía no sabemos qué es y hay varias líneas de investigación que van en esas direcciones que van desde causal sets hasta quantum blue gravity y otras y después está la de los particulistas que creen en mi opinión incorrectamente pero este no es el lugar para discutir por qué que tal vez de alguna manera la gravedad no es más que otro campo el espacio tiempo puede ser reducido a un campo y todos esos campos se pueden unificar en Dios sabe cuántas dimensiones y usando cuerdas o branas que vibran de alguna manera son distintas digamos formas de tratar de llegar a una ontología aún más simple de la que hemos esbozado en nuestro diálogo pero de momento o sea yo creo que lo que más hasta donde se puede hablar con seguridad es esto que hemos dicho más allá estamos en el ámbito de la investigación abierta fíjate que con con lo que estás precisando por ejemplo al decir que los los cuantones o los sistemas cuánticos tienen digamos son los referentes naturales de la de la mecánica cuántica pero que tienen propiedades que no son clásicas por lo tanto este al no ser clásicas no son ni partículas ni ondas con esto solo entender esto solo nos hace superfluo el principio de complementariedad porque el principio de complementariedad solamente tiene sentido cuando yo quiero conciliar digamos dos aspectos que sean ondulatorio y digamos de corpuscular bajo una concepción que en este caso es es errónea porque yo puedo afirmar lo mismo o sea puedo ir por digamos por formalizar la mecánica cuántica haciendo los subgéneres a un objeto subgénero y al hacer los subgéneres ya no necesito llámale ni onda en mi partícula y por lo tanto no necesito otro principio que me haga conciliar estos dos entonces de esa manera le hacemos a la formalización más simple como más económica digamos con menos con menos añadidos que yo puedo dar para que funcione entonces con este modo de aproximación parece mucho más simple de hacerlo algo similar pasa con las desigualdades de Heisenberg tradicionalmente llamado principio de incertidumbre pero que es en extremo incorrecto quizás querés comentar algo sobre eso porque es una situación bastante parecida claro es una de las maneras de darnos cuenta de que la interpretación de Copenhagen no es correcta justamente con las desigualdades de Heisenberg ya que la forma que tenía Heisenberg de explicar estas desigualdades que él llamaba principio de incertidumbre era justamente apelando a la medición apelando a la idea de que cuando uno quiere medir digamos un electrón donde está el electrón la posición del electrón le añade energía si lo quiero medir entonces el electrón se dispara digamos para otra posición y por lo tanto ya no se puede precisar más pero esta manera de digamos de describir esta situación es superflua porque lo que tenemos que solamente pensar es que al no ser un principio sino al ser un teorema algo que se deduce a partir de la misma formulación axiomática de la teoría entonces ya con eso podemos suponer que las propiedades que tienen estos cuantones son intrínsecas o sea no tienen una posición y un momento precisos y definidos y no tenemos por qué pensar de nuevo en explicarlas con un objeto de medida digamos la idea de que simplemente a partir de ahí deducimos que al ser una desigualdad que se transforma en un teorema ya con eso es suficiente para entender que las propiedades de este cuantón son esas digamos y no necesitamos explicarla digamos con la forma clásica y que esto lleva a Heisenberg a plantear otra vez la medida como si la medida hiciera que los cuantones tuvieran esta propiedad fíjate que Heisenberg transformó algo que es un problema ontológico como son los cuantones en un problema epistémico ¿no? claro epistémico en nuestro conocimiento y por eso lo transformó a su vez en un principio algo que después resultó obvio que es un teorema porque puede deducirse de la no conmutatividad de los operadores que representan las propiedades y de una desigualdad puramente matemática que es la desigualdad de Schwarz sale un teorema limpito impecable que está por ejemplo en libros como el de Messia ¿no? Bunge también lo discute en un artículo muy conocido de 1970 entonces no es ni principio y no tiene nada que ver con la incertidumbre porque la incertidumbre es un estado de perplejidad o de falta de información de un cerebro humano o sea es un problema cognitivo epistémico mientras que en realidad lo que trata el teorema de las desigualdades es una propiedad intrínseca o sea un atributo ontológico una propiedad de los sistemas cuánticos en sí ¿no? Te llevo a otro tema que es muy interesante porque siempre se ha tratado en los libros de divulgación y cada vez que se hace alguna alusión a la mecánica cuántica que es el tema del gato de Schrodinger ¿no? esto está desde la divulgación está planteado como una especie de ¿cómo decirlo? de presentación de la mecánica cuántica como si fuera parte de la mecánica cuántica y a partir de ahí hace una serie de deducciones sin embargo esto es muy diferente ¿no? ¿por qué Schrodinger hace este artículo creo que se llama sobre la actualidad en la mecánica cuántica que lo escribe en alemán ¿por qué lo hace? bueno recordemos que Bohr y compañía digamos Bohr, Heisenberg, Jordan Bohr, Pauli y otros estaban con la interpretación de Copenhague que es la interpretación que hoy en día sigue estando en los libros de texto pero había otro grupo que no no comulgaba con esta idea ¿qué grupo? estaba Albert Einstein estaba de Broglie y Schrodinger entonces la idea de Schrodinger no era aportar una investigación nueva o una una justificación o una explicación de la mecánica cuántica sino era más bien burlarse un poco de la posición de Bohr y compañía con esta idea del gato ¿no? con esta idea de mostrar que era absurdo pensar la realidad de este modo que es absurdo pensar que los los componentes básicos de la realidad dejan de existir o se comportan de esta manera tan extraña cuando uno no las mida ¿no? esa sería la idea de presentarlo y claro los presenta con un gato porque el gato era más sencillo de entender que pero de última Bohr perdón Schrodinger estaba hablando de la posición de Bohr y del electrón esto de que decía Bohr de que el electrón podía no existir mientras no se lo mida ¿no? entonces lejos de ser una explicación sobre la mecánica cuántica era más bien un sarcasmo que Schrodinger hacía hacia la posición filosófica de Bohr y compañía sí tal cual el experimento recordemos muy rápidamente es un experimento mental ¿no? plantea Schrodinger uno tiene una caja en esa caja adentro tiene un pobre gato y hay una especie de dispositivo ahí que funciona con una partícula que se desintegra ¿no? puede ser podemos pensar por ejemplo en un en un neutrón que tiene una vida media de ochocientos y pico de segundos pero que es un sistema cuántico esencialmente y que de acuerdo a la interpretación de Copenhague si no hay interacción con un observador uno no puede especificar el estado no está especificado de ese sistema ¿no? entonces ese neutrón si se desintegra lo que hace es activa una especie de cápsula que larga un veneno y mata al pobre al pobre gato ahora hasta que yo según Schrodinger ¿no? hasta que yo no levanto la tapa y miro a ver cuál es el estado el estado del del neutrón no se fija y entonces por lo tanto no está desintegrado o no desintegrado está en una superposición de dos estados y no se activa el dispositivo y por lo tanto el gato no está ni vivo ni muerto ¿no? entonces bueno si esto fuese así o sea ¿por qué lo plantea Schrodinger? porque si así fuese el mundo no hubiese evolucionado digamos hasta que no aparecieran los seres humanos ¿no? de hecho no funcionaría ninguna galaxia ninguna estrella habría reacciones termonucleares en el universo que no la estemos observando o que alguien no la esté observando ¿no? pero lo que lo que es interesante que el experimento lo que realmente introduce es el tema de la teoría cuántica de la medición y de la interacción entre los sistemas cuánticos y los sistemas macroscópicos como puede ser un aparato que larga un veneno para matar un gato ¿no? entonces esa teoría no es la mecánica cuántica eso es lo que se llama la teoría cuántica de la medición que es una teoría que digamos trata de la interfase entre los sistemas cuánticos y los sistemas con muchísimos números de partículas que ya son sistemas que tienen un comportamiento clásico esa teoría no obedece a la ecuación de Schrodinger las interacciones digamos se ocurren por procesos no lineales y digamos son descriptas por procesos muy complejos llaman de decoherencia etcétera que son ajenos a la mecánica cuántica es una teoría en sí misma que actualmente está siendo investigada en la cual hay muchos avances ¿no? entonces esto del gato que está vivo y muerto a la vez y a veces en los libros de filosofía escriben la función de onda de gato con la flechita para arriba que es vivo superpuesta con la función de onda de gato con la flechita bueno nadie jamás pudo escribir la ecuación de onda de un gato convengamos eso ese símbolo no representa nada no es una función de onda compleja en un espacio de Hilbert que tiene toda la información de un gato o sea simplemente un chirimbolo que alguien escribe para expresar con unos símbolos simplemente el experimento mental con el cual Schrödinger quiso reducir al absurdo la posición de sus oponentes digamos las discusiones epistemológicas de la mecánica cuántica o sea tratemos de desmistificar un poquito lo del pobre gato vivo y muerto lo de este gato vivo y muerto ahí ya queda como flotando en el umbral de toda una mística un gato cada vez está vivo y muerto da lugar para cualquier cosa básicamente entonces la mecánica cuántica también se ha usado para a partir de esa incomprensión fundamental de alguna de sus ideas para justificar cualquier disparato exactamente a partir de las de estas malas interpretaciones de la mecánica cuántica es que se ha suscitado justamente la idea esta de querer explicar un montón de cuestiones que son místicas por medio de la mecánica cuántica y sobre todo diciendo que la mecánica cuántica ha probado que eso es cierto que la física ha terminado por demostrar que ciertas posturas místicas son ciertas todo esto comienza por lo menos en la parte de la física en 1975 con un librito llamado el Tao de la física de un físico llamado Friedhoff Capra que lo que hace es comparar algunas cuestiones de interpretación de la mecánica cuántica otra vez no del formalismo matemático sino de la interpretación filosófica de Bohr y compañía con el misticismo oriental o sea decir que por ejemplo que si Bohr dijo que la naturaleza se formaba o se comportaba como onda y partícula eso ya lo habían dicho los misticos orientales con el yin y el yang como que el yin y el yang eran los aspectos gemel o hermano a la onda y la partícula cosas como esa o si además hay otra cosa por ejemplo si el hecho mismo de observar con la mente yo percibo si el gato abro y le digamos puedo fijar el estado del universo puedo fijar si el gato está vivo o muerto eso quiere decir que mi poder mental puede modificar el mundo supuestamente entonces esa especie de superpoder lo extienden a cualquier cosa y entonces bueno de ahí hay toda una especie de misticismo de que mezcla la mente con lo cuántico con el dios sabe qué y eso siguió más adelante por supuesto con otras cuestiones místicas pero hubo un documental en 2004 no sé si estará todavía en youtube pero que se llamó y tú que sabes que está en en castellano se llamó tú que sabes está traducido está digamos subtitulado si lo pueden encontrar en youtube donde ahí hace todo el abanico de interpretaciones que hoy en día se lo conoce como interpretaciones místicas ahí en ese documental para llamarlo de alguna era no es un documental es todo unos dislates que hacen en base a las interpretaciones de Capra bueno ese documental fue como el primero que hizo masivo estas estas interpretaciones místicas de ahí se escribió por ejemplo un libro de Rhonda Byron que lo vamos a poner aquí en las en las imágenes que se llamó El gran secreto el libro El gran secreto lo que trata es justamente lo que estás diciendo la idea de que la mecánica cuántica ha demostrado que nuestra mente nuestra conciencia puede crear o modificar la realidad entonces se le ocurrió a la señora Byron que nosotros podíamos atraer con nuestra mente cualquier cosa que deseáramos lo que ella llamó la ley de atracción Newton se debe estar revolcando en la tumba porque le llamó la ley de atracción que es yo deseo ciertas cosas entonces la traigo con mi mente y por supuesto modifico mi realidad como yo quisiera hay una anécdota que te quiero contar con ese positivismo también las ondas positivas el tener una actitud positiva modifica la realidad y hace que suceda lo que uno anhela un nuevo positivismo claro es mucho peor que la anterior porque ni siquiera es filosófico te quiero contar una anécdota con respecto a esto hubo una vez un vendedor de este libro que no me acuerdo como se llamaba el libro pero hablaba de la ley de atracción entonces yo le escribí un poco para decirle esta es la ley de atracción bueno si vamos a Newton a Newton si vamos a Einstein tiene otra formulación pero le dije entonces al resto de los participantes del foro de Facebook que si ellos creían en la ley de atracción porque simplemente no atraían el libro de este señor y no lo compraban o sea que sentido tenía comprarlo si ellos con su mente lo podían atraer pero parece que eso ya no funciona en ese caso tendrías que comprar el libro porque esa es la manera de que funcione entonces o si no todas las personas esas como no son ricas o no tienen o como los pobres que están deseando cosas no los tienen y hay gente que se muere de la madre deseando comida este chopra que digamos ese tipo contra el poder mental supuestamente logra que vos podés mantenerte joven pero sin embargo él va envejeciendo con cada libro y ahora ya es un es un viejo decrépito claro la primera el libro se llama cuerpo sin edad y mente sin tiempo creo que se llama el libro de Chopra lo interesante es que en la primera edición por allá por los 80 el tipo estaba todo más o menos presentable digamos porque tenía claro unos 30 y algo de años pero claro la no sé la décima edición ya uno lo ve decrépito con pelo blanco anteojos y dice bueno mucho no le ha funcionado esta idea cuántica porque el tipo sigue envejeciendo bueno entonces él habla de la sanación cuántica incluso él tuvo un debate con Dawkins muy interesante en 2007 cuando Dawkins se sintió casi indignado porque le dijo que todo tenía conciencia incluso los átomos tenían conciencia entonces Dawkins dijo usted no puede decir eso cómo va a decir que los átomos tienen conciencia bueno es muy interesante verlo en YouTube y ahí Chopra terminó aceptando que su lenguaje era metafórico pero claro ese lenguaje metafórico lo dijo porque Dawkins lo estaba arrinconando con filosofía y conciencia y tuvo que decir que era metafórico pero sin embargo en sus libros nunca dijo que era metafórico dijo que todo era real eso es como la gran Lacan porque Lacan hacía lo mismo Lacan hablaba de la cromodinámica cuántica de los sentimientos porque la raíz cuadrada de menos uno era el falo cosas por el estilo pero cuando se encontraba con un matemático o un físico que lo apuraban un poquito dice no yo hablo también en forma metafórica o hablo en forma literaria o poética es una táctica muy usada la de decir que son que son reales los conceptos cuando no se los confrontan mi experiencia con los psicoanalistas es la misma yo enseñaba epistemología en una facultad de psicología durante 10 años enseñé hasta que se dieron cuenta y bueno hicieron todo para que no enseñen más pero durante ese tiempo yo presentaba las pruebas en contra del psicoanálisis y a los profesores y a los demás psicoanalistas cuando uno los enfrentaba decía que era bueno sí tienes razón no es una ciencia pero ellos a los alumnos no le decían al comienzo del año que no era una ciencia le decían que era una ciencia o sea tiene ese doble discurso de por un lado te digo que es una ciencia pero cuando se arrinconan a alguien con epistemología dice que no es una ciencia lo mismo hizo Chopra y bueno todos estos disparates de mecánica cuántica perdón de las malas interpretaciones de mecánica cuántica que les da digamos de comer a los gurús y a los nuevos en nueva era y a toda esta gente llegó al colmo en una publicación que ya la vamos a poner también ahí que lo promocionaba la misma universidad de Santiago del Estero que fue sobre literatura cuántica porque ya no era suficiente con sanación cuántica con este el misticismo oriental sino ahora sí literatura cuántica ¿no? y uno piensa que ahí sí era metafórico bueno uno pensará lo están usando como una metáfora pero en realidad no si uno va a sus bases digamos sobre la explicación se dan cuenta que ellos quieren superar el paradigma y hay otra palabra que siempre utilizan el paradigma newtoniano por el nuevo paradigma de la mecánica cuántica ¿y cuál es este nuevo paradigma? la idea de que el observador se funde con su objeto de esto o sea la misma mala interpretación que estamos intentando en esta charla decir que ha traído todas estas cuestiones entonces digamos como cuestión como reflexión final la idea es la siguiente me parece a mí la mala filosofía lleva a todo esto o sea la mala filosofía en ciencia lleva a que se pueda 100 años después seguir con estas malas interpretaciones y abrir todo un abanico que incluso está recalando en universidades de interpretaciones de la mecánica cuántica como el gran secreto como la idea de la atracción como la idea de que el observador crea realidades todo eso porque estamos basados en una filosofía que ya nadie defiende hoy porque el positismo creo que nadie lo defiende hoy tal y como ha sido presentado hace más de 100 años y simplemente porque los físicos están demasiado ocupados y a la vez no tienen mucho interés en entrar en filosofía y los filósofos al revés están demasiado ocupados y no tienen mucho interés en entrar en ciencia entonces me parece que la única forma de evitar todo esto es tener las dos patas que históricamente han tenido la ciencia y la filosofía de la mano entonces una vez que hagamos esto podemos empezar a superar esta cuestión pero mientras la ciencia y la filosofía estén peleadas en las universidades y en las cáteras vamos a seguir teniendo toda esta proliferación del misticismo cuántico de estas chantadas cuánticas que vemos todos los días fíjate Nico que cuando uno confronta muchas veces a todos estos chamanes cuánticos y todos estos literatos cuánticos y demás con la mecánica cuántica real y uno les muestra que del formalismo de la mecánica cuántica no sale absolutamente nada de lo que ellos le están diciendo y lo primero que te dicen es que sos un positivista y el positivismo exactamente el positivismo es la mala filosofía que ellos están extrayendo de textos de divulgación mal escritos para poder sustentar sus disparates entonces no solo ignoran todo sobre la ciencia sino también sobre la filosofía sobre la filosofía yo creo que el problema es un problema mucho más grave en nuestras universidades o sea yo mismo aquí en la universidad de la plata también he visto una charla de un chamán cuántico por ejemplo una cosa totalmente absurda el gran problema es que se está perdiendo no solo la cultura científica para que la gente pueda realmente evaluar si lo que se le dice tiene o no algún asiento científico sino también la cultura filosófica porque hoy cuando uno trata de hablar con precisión cuando uno trata de hacer referencia a la ciencia para justificar una posición o cuando uno pide evidencia para que reconocer o asignar algún grado de verdad algún enunciado lo primero que te dicen es que sos un positivista entonces es como que lo ignoran ya todo ignoran la ciencia e ignoran la filosofía y uno se pregunta qué entonces es lo que saben y en realidad en mi opinión muchos ya ni siquiera saben nada de hecho a duras penas saben hablar entonces es una situación yo creo muy preocupante que debería ser atacada sistemáticamente desde los currículum de las distintas materias en las distintas carreras para empezar a revertir esta situación claro que lo que pasa es que la la forma de revertir la situación implica estudiar más filosofía estudiar más ciencia y generalmente el problema está en que piensan que la filosofía y la ciencia en este caso que son los que nos darían la herramienta para superar esto son el obstáculo para eso para la llegada de estos señores o sea desde arriba lo que se trata de implementar es que hay una pluralidad de conocimientos y que estos señores también tienen ese conocimiento y que la ciencia y la filosofía le niegan digamos el estatus de conocimiento a estos a estas corrientes y la universidad se está abriendo de a poco a alternativas entonces ahí me parece que el problema es mucho más grave porque es un problema epistemológico que es pensar que toda posición sobre la realidad es absolutamente verdadera y que debe ser defendida como si todo fuera cierto como si todo fuera verdadero y que la filosofía y la ciencia son solo aspectos digamos algunos verdaderos pero solamente algunos aspectos y que hay otros aspectos que lo trae el misticismo el chamanismo y demás que también son verdaderos pero son distintos y que deben también tener su representación en la universidad con la idea de que si uno no le permite digamos presentar está excluyendo o está discriminando a esta postura digamos entonces me parece que hasta el problema es político porque de última la política termina como avalando estas cuestiones por mor de pluralidad pluralidad epistémica supuestamente yo creo que es mucho más grave que sostener que toda posición debe ser defendida yo creo que lo que se está tratando de imponer es que toda posición puede ser sustentada sin evidencia no defendida y esto se relaciona con el problema de la verdad del enorme ataque que hay a cualquier criterio de verdad a la idea de que la verdad es algo que de alguna manera debe ser justificado o sea cuando yo le asigno valor de verdad a un enunciado debo tener alguna evidencia para poder hacerlo eso es lo que está bajo ataque y el ataque yo me atrevería a decir no tanto que es político sino que es ideológico entonces el problema es que la política está controlada por la ideología y no está informada por el conocimiento verificable y ahí realmente es cuando uno tiene un verdadero problema claro y que se piensa que las posiciones filosóficas y científicas son posiciones de poder entonces al tener siempre esa posición una gran cantidad de aceptación en nuestra cultura hemos dejado de lado las otras posiciones que hoy en día deben ser reivindicadas porque ellos también deben tener su poder esa sería la idea básica que está abajo así que bueno fíjate que es un ataque a los fundamentos de la ilustración o sea a los fundamentos de la razón que las posiciones no se sostienen por razón ni por evidencia sino se sostienen por poder básicamente el responsable de todo esto es Michel Foucault que es el que impuso esta idea de que todos los discursos son discursos de poder que la ciencia es un discurso más entre otros que todos los discursos digamos tienen que estar ahí luchando por imponerse y por los medios que sean pero bueno quizás esto nos lleva de lleno a otro tema que en algún momento tal vez podamos abordar en un diálogo que es el tema de la crisis cultural de Occidente o de la crítica de los valores de la ilustración que es un tema amplio que puede quedar para otra vez bueno no nos hemos escapado del positivismo comenzamos con el positivismo y si defendemos cierta virtud también somos positivistas el positivismo está omnipresente en toda nuestra cultura bueno Gustavo excelente charla he disfrutado mucho charlar con vos y bueno ojalá que otro día nos podamos reunir para charlar de otros temas algunos temas que hemos planteado sobre literatura sobre cine podemos retomarlo así que por hoy estamos lo mismo digo Nico un abrazo hasta luego nos vemos